¿Qué es la fragmentación del ácido desoxirribonucleico de esperma? La fragmentación del ácido desoxirribonucleico de los espermatozoides es un daño al ADN, o al material hereditario crítico, de los espermatozoides. Dado que un espermatozoide entrega la mitad de los cromosomas, que eventualmente se convertirán en seres humanos si fertilizan un óvulo, esto puede tener un efecto dramático en la capacidad de la pareja para concebir. Desafortunadamente, la fragmentación del ADN del esperma puede resultar en infertilidad, o la capacidad reducida para lograr un embarazo, y aborto involuntario. El ADN del esperma dañado puede ocurrir en hombres de todas las edades, pero el riesgo generalmente aumenta a medida que el hombre envejece. La tasa de fragmentación del ADN del esperma suele ser mucho mayor en un hombre que tiene 55 años que en un hombre que tiene 20 años. A menudo, los problemas con la capacidad de una pareja para concebir un hijo y llevarlo a término están asociados con problemas femeninos. Por ejemplo, si una mujer tiene un aborto involuntario, muerte fetal o no se queda embarazada, los médicos a menudo sospechan, que algo anda mal con sus óvulos, niveles hormonales, útero, cuello uterino, ovarios o trompas de falopio. A veces, sin embargo, la pareja masculina tiene problemas de fertilidad, como conductos bloqueados en su pene, bajo recuento de espermatozoides o motilidad reducida en el esperma, que están presentes. En algunos casos, sin embargo, un hombre puede tener una cantidad normal de espermatozoides y no tener problemas de motilidad, pero tiene un alto porcentaje de fragmentación del ADN de los espermatozoides. La fragmentación del ADN del esperma básicamente significa que el ADN del esperma está dañado. El ADN del esperma se empaqueta en un espacio muy pequeño, y la proteína se envuelve alrededor del ADN para brindar protección a medida que el esperma sale del cuerpo masculino y atraviesa el sistema reproductivo de la hembra. Desafortunadamente, esto no proporciona una protección total para el ADN, e incluso con esta proteína presente, todavía es posible que el ADN se dañe. Es importante tener en cuenta que incluso los hombres con buenos recuentos de espermatozoides y espermatozoides sanos pueden tener cierta cantidad de fragmentación del ADN de los espermatozoides. La fragmentación no depende en absoluto del recuento de espermatozoides. De hecho, la mayoría de los hombres tienen el problema hasta cierto punto. Sin embargo, es cuando el porcentaje de espermatozoides dañados aumenta demasiado, es más probable que ocurran problemas de fertilidad. Hay muchas cosas que tienen el potencial de causar un aumento en la fragmentación del ADN del esperma. Entre ellos están el aumento de la edad, la exposición a toxinas, infecciones y el tabaquismo. El cáncer y la exposición a la radiación también pueden causar este problema.